Bueno, muy bien, invitamos cada tanto y nos encanta que esté con nosotros un día más María Roca, la coordinadora científica de la Fundación INECO para charlar de neurociencia. A partir de este tema que es materia de conversación muy frecuente, que es la inteligencia artificial y cómo nos llevamos con estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial. Sí, definitivamente es un tema que está en boca de todos porque estamos todos bastante preocupados porque de alguna manera vemos que las nuevas tecnologías empiezan a asumir actividades que hacíamos nosotros los seres humanos y muchos se preguntan qué va a pasar entonces con el futuro del trabajo. Yo no probé todavía, el otro día trataba de entender la diferencia entre googlear un tutorial y pedir la inteligencia artificial y me explican que bueno, o sea claro, hay como un paso más del razonamiento respecto de lo que le pido que es capaz de armar estos nuevos, ¿no? Claro, y de creación de ciertos textos o respuestas originales, que no es solo la búsqueda de algo que ya escribió una persona y que cargó, sino que puede generar esta mezcla de variables para darte una respuesta original que cruce variables distintas. De todas formas queda muchísimo por perfeccionar, si jugás un rato te vas a dar cuenta que comete bastantes errores y en las pruebas también lo hace, pero como ha avanzado tanto en el último tiempo, en los últimos pocos meses, se supone que esto va a seguir avanzando y que bueno, que tenemos que aceptar que esto está acá. Sí, claro, además google, digamos, eran desarrollos que las empresas venían haciendo más hacia adentro y que ahora se apuraron a sacar para uso generalizado. Y se apuraron porque la cosa está llegando, ¿no? Entonces la gran pregunta es cómo esto afecta a nuestro cerebro, ¿no? Porque a mí me han preguntado varias veces, bueno, evidentemente con las nuevas tecnologías nuestro cerebro se van atrofiando, porque si yo te pregunto a los teléfonos que te acordás de memoria, eran todos, cuando tenías 10, 15, 20. Me acuerdo del teléfono de mi mejor amiga de la adolescencia. Yo de mi noviecito de primer grado me lo acuerdo. ¿En serio? El alfa se acordaba el teléfono de caballero, el ex de... Ah, pero le faltaban un par de números. Para mí le faltaban un par, pero bueno, se lo acordaba. Y los cinco números, pero eso es creíble, eso es creíble, es verdad. Yo no sé el de mis hijas hoy, por ejemplo. Bueno, yo siempre digo lo mismo, me acuerdo el de mi ex marido y el de mi marido actual no lo recuerdo. ¿Por qué? Ay, qué terrible. Cuando estaba con mi ex marido todavía valía la pena guardar números de teléfono en el cerebro. Ahora no, los guardás en un teléfono inteligente. ¿GPS lo mismo? Lo mismo. Las que los nombres de las calles. Todas esas habilidades van cambiando. Pero esto no tiene que ver con una atrofia o con una pérdida. Tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a los cambios. En nuestro cerebro nos sobra lugar, nos sobra energía. En general todo lo contrario, tenemos recursos limitados. Entonces, si no necesitamos el recurso para eso, lo vamos a usar para otra cosa. Entonces, cuando tenés... O sea, la idea de que esa atrofia no es cierto. No, no, para nada. O sea, lo uso para otra cosa. Exacto. Aquellas habilidades que dejas de usar probablemente estén más oxidadas y funcionen peor, como esto de la memoria para los números de teléfono. Pero vas a desarrollar otras habilidades, ¿no? Y esto es algo que es importante destacar. El cerebro humano tiene una capacidad enorme para adaptarse a los cambios. Y dentro de estos cambios, a las nuevas tecnologías. Entonces, más allá de lo que nos puede asustar, particularmente lo que tiene que ver con el futuro de los trabajos, con todas estas máquinas que van haciendo... Están haciendo pruebas para que titulen solas. O que redacten noticias solas. Decís, hay un choque en la Panamericana, qué sé yo, le das tres datos y que lo hagas solo. Y que redacten artículos científicos de opinión, por ejemplo. El otro día vi en una revista de Derecho que era el primer artículo que está escrito por inteligencia artificial sin ningún tipo de intervención humana. Entonces, esta es una pregunta que se hace en el mundo del trabajo. Hay un reporte del 2020 del Foro Económico Mundial que marca cuáles son las 10 habilidades que más se van a requerir en el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a tener que adaptarnos a esos cambios. O las que se van a dejar de requerir, ¿no? Bueno, el guardado de información, la rapidez en encontrar esa información, en eso ya no le ganamos a las computadoras. Ninguna mente humana puede guardar la información que guardan las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuáles son las que van a sobresalir? Bueno, son bastante interesantes porque algunas tienen que ver con programación, con sistemas, con nuevas tecnologías, pero mucho tiene que ver con aquello que nos hace humanos, especialmente humanos. Que tiene que ver con el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación, la capacidad de tolerar la frustración, la capacidad de resistir al estrés, la capacidad de resiliencia, ¿no? De salir fortalecido de situaciones complicadas, de liderazgo. Todas esas son las cosas que se van a requerir en los trabajos del futuro. Que no sabemos cuáles son, ¿no? No, no, dos de cada tres, se dice que dos de cada tres chicos que están en la primaria van a trabajar en un trabajo que hoy no existe. ¡Ay, me muero! Y que el 50% de los trabajadores actuales, cuéntense nosotros en esta mesa, vamos a tener que aprender nuevas habilidades para poder desarrollar nuestros trabajos. Bueno. Bueno. No, no sé, hasta acá llegamos. Bueno, nosotros tenemos una profesión muy atravesada por la tecnología. No sé si hay alguna que no lo esté, pero nos toca todo el tiempo. María, vos cuando arrancaste era época de Máquina de Escribir todavía. Máquina de Escribir, pero porque Página 12 estaba muy atrasada. En realidad... Para poder hablar a la casa, uno tenía que andar buscando un teléfono público. Claro. Porque Página 12, Internet y Máquina de Escribir, ya todas las demás redacciones tenían computadora, tenían Internet y nosotros, Página 12, se llevaba su tiempo. Bueno, pero para... No había un mango, todo llegaba un poco tarde. Sí, los grabadores con cassette de... Sí, yo tuve ese. Por eso. Bueno, sí, el contestador de las casas. ¿Alguien lo tiene? Mi mamá tiene el contestador de la casa todavía. ¿Vivo? Sí. ¡Wow! ¿Y lo escucha? ¿Alguien le deja un mensaje? Sí, 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 sí. Yo le dejo un mensaje. ¡Ay, me muero! Sí, pero sí, lo escucha. ¿Qué quiere que haga? Claro, está bien. Le mando WhatsApp también, porque usa WhatsApp, pero le mando... Igual le deben llenar el contestador de encuestas y de todo eso, seguro. ¿Nadie tiene contestador? No, yo no. Yo no tengo teléfono fijo. Qué intensa la hija, ¿no? Le dejo un mensaje, le mando un WhatsApp. No, 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 porque no siempre tiene el teléfono celular a mano. Entonces, cuando no la encuentro, le dejo un mensaje en la casa en el contestador. Es tan extraño lo que estoy diciendo. De hecho, es hasta raro usar el contestador del teléfono, ¿no? El teléfono que te deja mensajes, yo no sé bien quién los escuche. No, no, el contestador... ¿Te acuerdas que al principio los celulares sí dejabas en el celular? No, no me dejes mensajes porque no los escucho. El que te deja un mensaje en el celular es alguien al que no lo abrazaron de chico. No, no, no me dejes mensajes, no sé, no sé yo. Bueno, María Roca, muchas gracias. Un placer como siempre. 8 y 25 de la mañana y Romy sigue en la fer... No sé, ahora Mauri, Ricardo y Wanda parece que están reconciliados. Yo ya me aburrí.